El vino, el vino, el vino suele sacar cosas que el hombre se calla que deberían salir cuando el hombre bebe agua va buscando pecho adentro a los silencios del alma y le va poniendo voces y lo va haciendo palabras a veces saca una pena que por ser penas amarga sobre un tablado de fuego la pone a bailar descalza y baila baila y bailando crece hasta que el vino se acaba y otra vez vuelve la pena ser silencio del alma el vino suele sacar cosas que el hombre se calla cosas que queman por dentro cosas que pudren el alma de los que bajan la frente de los que esconden la cara el vino entonces libera la valentía encerrada y lo disfraza de macho como por arte de magia y son bravucones bravucones hasta que el vino se acaba pues el matón al cobarde solo media la resaca cambian prima de las cosas cuando mal les hace falta a los que llevan sus culpas como una cruz en la espalda pero que lindo es el vino el vino del que lo toma en la casa de que está limpio por dentro que tiene brillo en el alma del que no le tiembla el pulso cuando toca la guitarra que no le falta un amigo ni noche para gastarla que cuando tiene una pena siempre se enonda en la cara que toma el vino por vino y toma el agua por agua el vino suele sacar cosas que el hombre se calla que deberían salir cuando el hombre bebe agua que no esté seguro Gracias.